Hola amigas y amigos, el día de hoy quería traerles una tier listo, algo así, bueno, una video de reacción o algo, pero me acabo de enterar de algo muchísimo mejor, hoy les traigo algo mucho, pero mucho mejor. Me enteré que hoy día es el cumpleaños de las quintillizas, miren aquí, aquí tenemos una imagen y otras más, bueno, imágenes muy tiernas la verdad. Quería desearles un feliz cumpleaños, en serio, sé que no son reales, pero en serio, quería desearles un feliz cumpleaños en este bonito video. Y bueno, eso, no soy tan bueno en esto de celebrar el cumpleaños yo solo, así que, bueno, eso es todo amigas y amigos, y espero que les haya gustado este video. ¡Feliz cumpleaños a ustedes 5!